Se lamentará con los ponencia a prensa y conmigo morirá Con mis líricas de fuego los voy a quitarla Se lamentará con los ponencia a prensa y conmigo morirá ¿Quién es mejor que yo? Yo soy el aire de Flow en Pia Nuevo episodio en el que la venganza es mía Contraataca a Menlo con más de mil razones Para comenzar a masacrar MC's que nos impone Fuck Fancy, Fuck Ortega, Hiela, Indusquia El beat me llama y por mi pena solo cobre fría Fuck un género de puercos que a mi me difaman En busca de fama pronto pertenecerán al drama Lana, mi única razón en este juego Pendejos no pierdo tiempo y los que son inventos No paciencia, no paciencia, mi demencia Es lo que hace que yo sea un criminal What you gonna do? Silly bapas no tienen el flow de Kang Su All of you all would have to, sientan la ira Yo un acrobo que la protejan su vida Fuck lo que decida morirá Siga con esta falsa Poco a poco mi gente se cansa Ya no habrá diálogo que valga Salga mi defensa propia Que en su memoria escenderé un Lala Balas con orden en tu boca Se lamentarán Que presi porque vuelve atrás Me estoy mandando la nacea Toma el estreno con un real guerrero Maleducado rapero ataca de muertos Se lamentarán Por lo ponerte a pensar Conmigo morirá Con mi lírica de fuego los voy a quemar Se lamentarán Por lo ponerte a pensar Conmigo morirá Se acabó el tiempo Se le acabó el relajito Al poraclito Te crees que me importa su mito Este es sencillo Porque yo soy lo más atrevido Yo hago ruido Para explotarles sus oídos Yo le termino Buscar ancha que no sirve Me hiciste que te pisar y te ambicie el país No provoque que te tire Que te humille y te deje la basura Y te recicle Anda, tírame, impresióname Pero cambia tu castigo básico Que me estás apurriendo Estas locas Estirarle al hombre más violento Coño, vale, vale ¿Qué pasó, papá? Se te acabaron las balas Que no tiene con qué para impresionar La baby raza Basta, ya me cansa Subí malata Y acepta el cine Tirando, rotosa Ustedes son todos los más bajos de este género Murieron el mano del nene está abierto Mira la señal que le estoy haciendo Levanto mi mano con el dedo de en medio I don't give a fuck I don't give a fuck Y no provoque que al lindo le vacíe mis pistolas Se lamentar Cuando ponese a pensar Conmigo morirá Con mi lírica de fuego Los voy a quitar Se lamentar Cuando ponese a pensar Conmigo morirá Conmigo morirá Conmigo morirá Conmigo morirá Gracias.